La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, hablanos por favor, bendícenos según hoy lo necesitamos, según tú quieres, Señor, bendecirnos hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerden que estamos estudiando, hermanos, un salmo que es muy extenso y tenemos un buen rato estudiando este pasaje, perdón, este salmo entero. La bienaventuranza de vivir en la palabra le hemos llamado a las enseñanzas, a la serie Excelencias de la Ley de Dios, porque nos habla, este salmo nos habla de la ley de Dios. Es su mensaje, es su palabra, la palabra de Dios, perdón, es su enfoque. La palabra de Dios afecta nuestra vida de manera positiva y el salmo nos lo dice de muchas maneras. Algunas veces nos dice la misma enseñanza, pero de otra manera para que ahora sí la entendamos o para que ahora sí captemos lo que quiere decirnos. Y de esa manera espero que ustedes y yo recibamos mucha bendición. Estamos en la décimo octava parte del salmo 119. Recuerde que es un acróstico que usa las letras del alfabeto hebreo y cada ocho versículos, cada ocho, cada ocho versos, cada ocho declaraciones sabias son especie de proverbios. Este salmo es un salmo muy parecido a los proverbios, está lleno de enseñanza y resulta que cada frase de enseñanza la escribe con la misma letra en cada ocho, cada ocho versos diferentes, tomando la letra primera, después la segunda. Y ahora vamos después de la alef, la bet, la gimel, la dalel, la gel, la baul, la saim, la jet, la tet, yot, cam, perdón, kaf, lamed, men, nun, zamek, ein y pe, que estudiamos la semana pasada. Ahora sigue una letra que se llama muy extraño, es la letra tzade. Es un sonido que nosotros para hacerlo en español usamos dos letras juntas, pero ellos usaban una sola letra, que es la letra tzade, que nos habla de la palabra de Dios como proveedora de deleite espiritual. La palabra de Dios es proveedora de deleite espiritual. De eso habla esta, esta, esta sección del salmo, estos ocho versículos del salmo, que son la sección de la letra tzade, la palabra nos da felicidad. El verso 143, que está en esta sección, dice así, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. O sea, en el mismo versículo aparece la palabra delicia que la palabra aflicción. De ahí, de ahí que esta sección tiene, tiene este sentido, tiene esta enseñanza. El deleite, la palabra de Dios nos da felicidad. En esta estrofa del salmo nos dice que la palabra de Dios realmente nos da felicidad, gozo, alegría, placer. Nos imparte deleite para vivir. Seríamos muy necios si dijéramos que la vida es solo miel y dulzura. No es cierto, seríamos, seríamos muy necios. No es cierto, así no es la vida. La vida, en la vida no todo, no todo es felicidad, como dicen por ahí. La realidad es que en la vida hay dificultades, hay dolores, hay amarguras, pero de acuerdo con el salmista y especialmente en este versículo y en estos ocho versículos en total, se nos dice que la única felicidad que podemos experimentar los seres humanos es vivir en la palabra de Dios. O la manera de ser felices es vivir en la palabra de Dios. Y esos ocho versículos de eso nos hablan. Hagamos de nuevo el ejercicio de leer cada versículo y hacer una paráfra. Si recuerda, he estado haciendo eso para darle enseñanza de una manera muy breve. Agarro el versículo y lo traduzco al lenguaje que usaríamos nosotros en nuestro tiempo. De acuerdo. Y en ocasiones incluso desdoblando la poesía y diciéndola en palabras de prosa, de palabras que no necesariamente son son figuradas, sino directas. Y entonces así podemos entender mejor. Pero por supuesto, la palabra de Dios es hermosa, así tal como está escrita. Pero esto es un intento educativo, un intento pedagógico de enseñar la verdad que nos dice cada versículo. De acuerdo, en el primer versículo, que es el 137, nos habla de la felicidad de andar en el camino del bien. O sea, de qué manera la palabra de Dios nos nos imparte felicidad, nos imparte la felicidad de andar en el camino del bien. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Ah, déjenme decir otra otra característica de esta sección del Salmo. Los versículos son muy breves, son son la sección más breve. Cada verso es muy breve, son dos ideas regularmente, pero muy concretas, muy concretas para decirnos que en el camino del bien hay felicidad. Así es que la primera cosa que nos imparte es la felicidad de andar en el camino del bien. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Una paráfrasis o una manera de explicar esto, yo lo diría así. Señor, tú eres perfectamente justo, de modo que tus juicios también lo son. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Mira, hermanos, no podemos caminar derecho por un camino torcido. No podemos caminar derecho por un camino torcido. No podemos andar bien por el camino del mal. La felicidad entonces es parte del camino del bien. La palabra de Dios nos imparte felicidad porque nos anuncia y nos dirige y nos motiva a andar el camino del bien. Así es que sí, la palabra de Dios nos imparte la felicidad de andar en el camino del bien. En segundo lugar, versículo 138, también nos imparte la felicidad de una verdad que funciona. Como dice la hermana, la hermana Susana Chau, la fe sí funciona. La palabra de Dios nos imparte la felicidad de una verdad que funciona. Mire cómo dice el Salmo 119, versículo 138. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy felices. Me encanta, me encanta la forma como dice aquí el salmista. Tus testimonios, que recuerde usted que testimonios es lo mismo que leyes, consejos, enseñanzas, mandamientos, juicios. Dios, todo eso es la misma cosa. Y en este Salmo todas esas palabras se utilizan. Pero aquí dice tus testimonios, o sea, sus mandamientos del Señor, sus principios, sus valores de la palabra. Dice que nos has recomendado, dice el salmista. Son rectos y muy fieles. Esta idea de rectos y fieles es la idea de que son verdaderos, son verdad, son verdad. Funcionan, diría yo acá, en terminología de la hermana Show. La paráfrasis sería esta, las enseñanzas de tu palabra que nos impartes son perfectas y se cumplen en nuestra vida si las seguimos. Porque esto de que son fieles, da la idea de que son veraces hasta que funcionan, hasta que de veras las ejercemos y sí, dan resultado. Entonces, una enseñanza podría ser esta. Lo que Dios nos recomienda, porque el salmista dice lo que nos ha recomendado, lo que Dios nos recomienda. Ahora, número uno, es siempre lo mejor. Y vivir en sus caminos funciona para nuestro bien. O sea, se cumple su promesa de bendecirnos cuando andamos en su camino del bien. Andar por el camino que Dios nos marca es la mejor inversión de la vida. Es lo mejor que podemos hacer. Deberíamos anhelar andar por sus caminos. Deberíamos anhelar hacer su voluntad. Ahora, es triste, pero la vida religiosa, la vida del religioso, la vida del legalista, es pretender hacer cosas que no le gustan, cosas que no le gustan. Pero como son obligatorias, como son lo que Dios dice, hay que hacerlo, aunque no me guste. No, ese no es el camino del bien. El camino del bien es amar la voluntad de Dios. Amar lo que Dios ama también y aborrecer lo que Dios aborrece. Por eso aquí dice el salmista, tus testimonios que ha recomendado son rectos y fieles, funcionan. Me encanta hacerlos. No los hago por obligación para que me amen. No los hago por obligación para que me salves. Los hago porque son el camino del bien y me imparten felicidad. Esta es la felicidad de una verdad, de una verdad que sí funciona. El versículo 139 de este salmo nos habla de otra otra felicidad que nos imparte la palabra. La felicidad de tener una razón para vivir. Sí, señor, nos imparte la felicidad de tener una razón para vivir. Mi celo me ha consumido, dice el salmista. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Esta palabra celo, estoy molesto, estoy preocupadísimo. Es la idea de mi celo me ha consumido. Estoy molesto porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Uno podría pensar que porque mis enemigos me están molestando, porque mis enemigos me dañan, me robaron. Pero él dice porque mis enemigos se han olvidado de tus palabras, señor. Qué pena eso. Paráfrasis. Me produce una sensación de impotencia y ganas de hacer algo cuando me doy cuenta de que los que me odian se olvidaron de tus enseñanzas, señor. Eso es lo que más me duele, que se han olvidado de tus enseñanzas. Esta parte de este salmo se parece mucho a lo que dice el señor allá en las bienaventuranzas. Bienaventuranzas, 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 los que tienen hambre y sed de justicia. Esto es la misma cosa, este celo, hambre de justicia, hambre y sed de justicia. También se parece a la bienaventuranza que dice bienaventuranzas, los que lloran, porque los que lloran, el ser alguien de los que lloran, que dice el señor, es los sensibles, los que no son indolentes, los que no dicen, ah, sí, así está el mundo, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer, comadre? No, sufren, sienten celos, sienten dolor, sienten preocupación. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque tienen una razón para vivir. El que tiene una razón para vivir tiene celo, tiene celo de lo que pasa, tiene celo de lo que otros hacen por la palabra del señor. El que no tiene un propuesto en la vida, el que no tiene una razón para vivir, le importa un comino lo que pasa, le importa un comino cómo se portan los demás. Tener una razón para enojarse es estar vivo. No, si tú tienes una razón para enojarse, si ves las noticias de la televisión y te molestas, te enojas por lo que pasa, si te preocupas cuando escuchas de lo que está sucediendo en el mundo, oye, tienes, estás vivo, quiere decir que estás vivo, tienes una razón para vivir. Enojarse o entristecerse por la apatía humana es tener una razón, es tener una razón para vivir. Hagamos de Dios y su palabra nuestra razón para vivir. Cuando ustedes y yo vamos a la palabra y conocemos más a Dios, tenemos una razón para vivir y por eso de repente estamos enojados con la situación, por eso de repente tenemos hambre y sed de justicia, por eso de repente lloramos, lloramos por lo que está pasando, es decir, no somos indolentes, no somos personas a las que les importa un comino lo que pasa, porque tenemos una razón para vivir, sabemos de qué se trata esta vida, sabemos que estamos aquí de paso y que venimos aquí a dejar una huella, y que venimos aquí para encontrarnos con Dios, creer en él y un día vernos para siempre en su casa eterna. El versículo 140 de este Salmo 119 nos dice que también la palabra nos imparte la felicidad de estar enamorado. Sí, señor, señor, como dicen en mi rancho, señor, la felicidad de estar enamorado. Y este la ama tu siervo es una manera delicada, respetuosa de decir, porque decir y yo la amo era correcto, no era maldad, no era pecado, no era una grosería ni nada, pero era más lindo decir esto. Y como está hablando de la palabra que es sumamente pura, sumamente pura es la palabra, quiere decir esto de manera delicada y tu siervo la ama. Por tu siervo se refiere a él mismo, por supuesto, era una manera de decirlo con mucho respeto y la ama tu siervo. Paráfrasis, tus enseñanzas no tienen defectos ni errores y yo las amo. Eso yo las amo no podía yo parafrasearlo de ninguna manera, hay que decirlo así seco, directo, y yo las amo. Sin amor, hermanos míos, la vida está vacía. Sin amor, la vida, la vida no sirve, la vida está vacía. Lo que amamos nos da identidad. Oiga bien, sin amor, la vida está vacía, pero aquello que amamos nos da identidad. Si alguien ama el dinero, ya sabemos cómo es. Tiene su identidad bien fundada en el dinero. Si alguien, si alguien ama la palabra, ya sabemos cómo es. Amar la palabra nos da identidad. Si amamos a Dios, amamos también su palabra. Así es que, hermanos míos, vivamos enamorados, es vivir de verdad. Vivir enamorados, perdón. Vivir enamorados es vivir de verdad. Hagamos, hagamos eco de estas palabras. Sumamente pura es tu palabra, Señor. Sumamente pura es tu palabra y yo la amo. Y tu siervo la ama. La palabra nos lleva a la felicidad de estar enamorados de su palabra. En el siguiente versículo, el 141, nos dice que la palabra nos imparte la felicidad de una identidad sana, una identidad sana. El día de hoy se habla mucho de eso. Desde hace algunas décadas en la psicología, el desarrollo de la psicología y el psicoanálisis de esas cosas habla de la identidad de los seres humanos y todo eso. Pues la felicidad de una identidad sana se consigue en la palabra del Señor, oyendo la palabra del Señor, disfrutando su palabra. Dice el salmista, pequeño soy yo y desechado. No sé exactamente a qué se refiere, pero evidentemente se sabe humilde, es humilde, se reconoce incapaz de algunas cosas. Pequeño soy yo o tal vez era muy joven. Bueno, si es si es David o alguno de sus siervos, evidentemente tiene esta 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 sinceridad de reconocerse así. Y luego dice y desechado. O sea, hay quienes piensan mal de mí o quienes me desprecian, más no me he olvidado de tus mandamientos. O sea, o sea, tiene identidad sana. Paráfrasis, sé que no soy la gran cosa y que hay gente que habla mal de mí, pero yo persisto en seguir tus enseñanzas, Señor. O sea, no me no me oprime que alguien piense que yo no valgo nada o que alguien me deseche, porque saber quién es Dios. Nos ayuda a saber quién somos nosotros. Ha notado usted, lo he explicado muchas veces, ha notado que las palabras que describen a uno como nosotros, que le ha entregado su vida a Jesús, a Dios, cada palabra que se usa nos describe. Mayordomos nos describe, él es el dueño, yo soy administrador. Hijo de Dios nos describe, él es padre, yo soy su hijo. Cristiano nos describe, él es modelo, yo soy su imitador. Discípulo nos describe, él es maestro, yo soy alumno, aprendiz, chalán. Santo nos describe, él es soberano, todopoderoso y yo soy alguien aquel a quien él apartó para sí, me escogió, me apartó, me santificó. Saber quién es Dios nos ayuda a saber quién somos nosotros también. Eso tiene que ver con la identidad. La sana identidad se basa en tener un encuentro con Dios. Así que, hermanos míos, nos encontramos con Dios por su palabra. Cada vez que hablamos, abrimos su palabra, cada vez que la leemos, cada vez que la estudiamos en un culto, porque la predica un predicador en una clase, porque la enseña el maestro, en un estudio devocional personal, cuando leemos la Biblia y leemos comentarios o cosas, cuando escuchamos un devocional por audio, por el WhatsApp o las redes sociales. Entonces, nos encontramos con Dios por su palabra y sabemos quién es él y entonces sabemos con más certeza quién somos nosotros y tenemos un encuentro con él por su palabra. Así es que sí, mis hermanos queridos. La palabra nos imparte la felicidad de ser y no solo aparentar. La felicidad de ser y no solo aparentar. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Yo lo parafraseo así. Tu justicia es para siempre y tus enseñanzas son la pura verdad. ¿De qué está hablando el salmista aquí? Él habla de justicia, que es justicia eterna. Usa la misma palabra porque no es piratería, porque la justicia es justicia. La justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Y la palabra ley ya significa verdad. Y así es que aquí dice y tu verdad es verdad o tu ley es ley. Está hablando de algo que es auténticamente lo que dice ser. Yo traduciría así. Tu justicia es para siempre y tus enseñanzas son la pura verdad. Hermanos míos, andar en la palabra es vivir en autenticidad. Vivir en la palabra es vivir en autenticidad. Hacer un papel, es decir, aparentar, solo es religiosidad. Como los fariseos que oraban en las calles, en las esquinas, en voz alta, con palabras domingueras para que pensaran que eran muy espirituales. Era legalismo, religiosidad. Cuando ayunaban, desmudaban sus rostros y se ponían así como que tengo mucha hambre, estoy demacrado de tanto que ayuno para mostrar que ayunaban. Fantochería. Estaban haciendo un papel. La vida plena es la conciencia, perdón, la coincidencia. La vida plena es la coincidencia entre el ser y el hacer. O sea, hago lo que hago porque soy eso. Y porque soy eso, hago lo que hago. No estoy actuando, no estoy imitando, no estoy aparentando. Porque la justicia es justicia eterna y su verdad, su ley es verdad. No hay piratería, no hay simulación. Tengamos cuidado con eso. El cristiano, por la palabra de Dios que le transforma todos los días. Puede ser honesto y su honestidad muestra la transformación que Dios está haciendo en su vida y no tiene que inventarse un personaje. Hay gente que parece un personaje. Hay predicadores que son más un personaje que ellos mismos. Les cambia la voz cuando predican y dicen frases especiales como y parecería que no les duele nada. Hay gente, hay líderes religiosos que hablan como si no les doliera nada, como si todo les saliera bien siempre, como si no tuviera ningún problema. Jamás se quejan y algunos incluso son tan actores que nunca comparten sus necesidades, no comparten sus tristezas, sus angustias. ¿Por qué? Porque quieren aparentar que son cuasi perfectos o perfectos. La palabra de Dios nos confronta con la verdad, con la autenticidad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad, dice el salmista. Y el versículo 143. Para terminar, no es cierto, me faltaría otro más, perdón. Este es el penúltimo, sí. El versículo 143 nos dice lo siguiente. La palabra nos imparte la felicidad de tener un refugio. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Este es el versículo más claro con respecto a que la palabra de Dios nos imparte felicidad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Lo que debería seguir de esto es, y estoy muy triste, estoy llore y llore, pero no, dice más, pero en cambio, tus mandamientos fueron mi delicia. Me gozo, me deleito a pesar de mi angustia. Paráfrasis, ciertamente me ha tocado sufrir y he tenido tiempos de depresión, pero tus enseñanzas han sido mi deleite y mi felicidad. Todo dolor o angustia puede ser superado cuando escuchamos la voz de Dios. Todo dolor y angustia puede ser superado cuando vamos a la palabra de Dios. Las promesas de la palabra de Dios son Dios hablándonos en momentos de prueba. Cada promesa, hay miles de promesas en la palabra que podemos adjudicarnos. Hay promesas que Dios se las dijo a un personaje especial de la Biblia, pero en condiciones similares a las de él puedo aplicarlas a mi propia vida. Las promesas de su palabra son Dios hablándonos en momentos de prueba. Así es que en momentos de prueba y angustia, su palabra es nuestro deleite y felicidad. Escuchemos más y suframos menos entonces. Escuchemos más su palabra, leamos más su palabra y suframos menos. Y ahora sí, por último, la felicidad es vivir acá. O sea, acá donde estamos, en el más acá, creyendo en el más allá. La felicidad es vivir acá, creyendo en el más allá. Sí, mire lo que dice el versículo 144. Justicia eterna son tus testimonios. Justicia eterna son tus testimonios. O sea, la palabra de Dios es vigente aún después de la vida, después de la muerte. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Paráfrasis. Tus enseñanzas nos ayudan a vivir eternamente bajo tu cuidado. Hazme sabio en tu palabra y viviré de verdad. Mire, hermano mío, lo digo de esta manera. La vista, la vista corta, la vista aquí, ver poquito más allá de nuestras narices. La vista corta nos entristece. Veo la televisión y me entristece lo que está pasando en el mundo. Veo las situaciones de la ciudad, la calle y nos entristece. Cuánto pecado hay en el mundo. La visión espiritual nos da razón para seguir. O sea, la visión de acá puede entristecernos, pero la visión del más allá, la visión de lo eterno, nos da razón para seguir. Ver sólo lo material puede angustiarnos. Ver las cosas espirituales nos llena de esperanza. Si hacemos cuentas de cuánto tenemos para subsistir, cuánto tenemos para la vejez. Si hacemos cuentas decimos en la torre, me falta un chorro que juntar, tengo que ahorrar más, no tengo suficiente. Pero al ver las riquezas espirituales de las que hablaban las mujeres el día de ayer, al ver las riquezas espirituales digo, no hombre, no hombre, qué bárbaro, tengo suficiente. Tengo suficiente para seguir adelante en el Señor. Veamos el camino, pero también veamos el final de nuestra aventura. Veamos el camino, porque sí necesitamos ver lo terrenal, lo que está aquí cerca de nosotros, pero no dejemos de ver también el final de nuestra aventura. Los cielos, la eternidad con nuestro Dios. Porque en medio del dolor, cuando vemos solamente lo que nos rodea, podemos encontrar bendición y felicidad cuando vemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Para concluir, recordemos, recordemos aquel cuento, perdón, es demasiado famoso y lo hemos dicho muchas veces, pero recuerdan aquel cuento del rey que estaba muy triste y el remedio que le dieron fue consígase, consiga conocer al hombre más, más, más feliz del mundo y que y póngase su camisa. Pero resulta que el hombre más feliz del mundo no tenía camisa, era tan pobre que no tenía camisa. Eso no recuerda que, que, que no, que la felicidad no está basada en el, en el dinero. Pero existe gente con mucho dinero, con mucho poder, famosos, algunos con muchas metas alcanzadas, que no son felices. También hay gente feliz que no tiene mucho. Así que la felicidad debe estar en otro lado y no en las posesiones materiales ni en los éxitos humanos. De acuerdo con este salmo que hemos estudiado, esta, esta porción del salmo, la felicidad está en la voluntad de Dios expresada en su palabra. Cuando andamos en sus mandamientos, hay felicidad. El centro del salmo dice tus mandamientos fueron mi delicia. Estaba yo angustiado, pero pero tus mandamientos fueron mi delicia. Así es el salmista. Permítame otro ejemplo sencillo. En la boda de en la boda de en las bodas cristianas. Regularmente el pastor, después de haber orado por los novios. Yo sí hago eso. Tal vez algunos pastores no lo hacen, pero yo sí lo hago. Después de haber orado por los novios, después de haberlos declarado marido y mujer. Regularmente le digo al novio ahora puede besar a su esposa o puede besar a la novia. Hasta ahora no ha habido nadie. Hasta ahora yo no he tenido ningún caso en que el novio haga cara fea y diga. Uy, no, no, pastor, pérdese. Uy, no tengo que besarla. Sí tengo que besarla. Nombre, 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 no, algunos incluso hasta como que se pasan, camaradas. No, la mayoría se dan un buen beso y la novia responde también y se dan un buen beso. No, 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 nadie se niega. Hasta ahora no ha habido nadie que que se niega a esa orden. No puedo hacerlo. No, gustoso el chamaco se lanza con vemencia y sin importarle los presentes besa a la novia y ella regularmente le responde de la misma manera. Hermanos míos, los mandamientos de Dios, de acuerdo con lo que hemos leído acá, sus juicios, sus enseñanzas, sus testimonios y sus órdenes son deleitosas, son agradables, son un deleite, son aquello que nos hace falta, son aquello que necesitamos, son aquello que en el interior de nuestro ser queremos hacer. El novio ya la quiere besar desde antes de que el pastor le diga. Así es que la orden del pastor no le, no le, no le retuerce el hígado. No, le agrada la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios. La palabra de Dios es deleitosa. Andar en su voluntad es un deleite, es lo mejor, es lo que anhela nuestro ser. Dios sabe bien eso, Dios sabe bien eso. Y por eso hay cosas que nos prohíbe, porque sabe que esas cosas que nos prohíbe no son deleitosas, son mortales, son desagradables, son amargantes, amargosas. Y por eso andar en su voluntad, en su palabra es un deleite. Así que seguir la palabra, seguir sus mandamientos, obedecerlos, siempre será, siempre será nuestra delicia. Así que hermanos míos, vivamos la palabra de Dios y seamos felices. Vivamos la palabra de Dios y seamos felices. Señor Santo, ponga en tus manos a mis hermanos y hermanas. Te pido que nos bendigas a todos, Señor, y que siempre que nos encontremos contigo en tu palabra, Señor, en los diferentes tipos de experiencias, podamos deleitarnos en ella y andar el camino de la felicidad. Ponga en tus manos la vida de todos mis hermanos, en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video